Música Vamos a los hechos Cuando yo en la campaña de 2014 denuncié lo que había sacado el periódico El Espectador de pagos que años antes le habrían hecho a asesores políticos de Santos en narcotráfico por un trámite ante el gobierno y que parte de ese dinero habría ido a la campaña de Santos con retroactividad para pagar saldos que esa campaña debía en el 2010, inmediatamente apareció lo del hacker para derrotar al doctor Oscar Iván Zuluaga y afectar mi reputación y con ira el doctor Eduardo Montalegro donde yo estuviera en Colombia me hacían ir a la fiscalía y un día hicieron una cosa que es violatoria de los derechos humanos y del proceso penal y el testigo de Jaime Granados me hicieron ir a la fiscalía me sentaron en una oficina trajeron al hacker que tenía chaleco antibalas y que tenía y estaba escoltado por unos agentes del CTI lo sentaron ahí a decir yo lo conozco yo he hablado con usted cuando eso ha sido totalmente mentira imagínese usted ¿sabe cuando supe yo del hacker? cuando estalló ese escándalo y le dije a Oscar Iván cuéntame qué pasó Oscar Iván que tanto quiere mi respeto y ojalá el país lo reivindique le dije porque a Oscar Iván lo derrotaron con la mentira del hacker que fue para tapar malos manejos de Santos y lo derrotaron con la plata de Odebrecht con la plata de Odebrecht le dije Oscar contame yo no lo habíamos contratado para manejo de redes y le dije hombre ¿y por qué no me consultaste? ¿con quién trabajaba el tipo? no había trabajado con el presidente Santos yo le dije hombre si me hubieras consultado no yo por inteligente sino por viejo te habría dicho no lo contrates yo supe el hacker después de que estalló el escándalo el magistrado Barceló me metió en ese proceso la corte injustamente desde 2014 han recibido docenas de pruebas nunca me lo quisieron archivar ahí está en la fiscalía espero que la fiscalía corrobore todo esto del hacker ahora y me archive ese proceso y que el país reivindique en algo mi reputación y reivindique al doctor Oscar Iván Zuluaga pido que le den toda la protección al hacker y le cuento al país nuevamente que lo del hacker no viene de mi defensa viene de una corporación muy seria independiente a mi persona y a mi defensa que trata de aclarar casos de falsos testimonios que injusticia que injusticia la que cometieron en contra del doctor Zuluaga y en contra de mi persona con eso del hacker pero mire Marta es que eso no termina ahí mire lo que relaciona esto con la mujer de Monsalve con la señora Deyanira empieza el año 2014 empieza avanza la campaña y a mi me acusa el gobierno Santos de ser el que manejo la agencia de inteligencia Andrómeda que para obstruir el proceso La Habana mentiras falso temas que nunca no pudieron avanzar con esa infamia porque no tenían soporte hay un coronel Juan Carlos Prados o Prado ese coronel lo ascienden en inteligencia militar en pleno proceso del hacker ese coronel de compra de Deyanira en el año 2014 la mujer de Monsalve una propiedad en Bogotá vámonos al año 2019 en el año 2018 aparece Deyanira al otro día que me llana mi indagatoria ella dice que yo la voy a matar y se va para el extranjero a asilarse esto es montaje tras montaje para obtener beneficios a costa de mi reputación a costa de infamias contra mí y esta y sabe que pasa en el año 19 al proceso del hacker en la corte llega un anónimo que estoy seguro que salió un sector de las fuerzas armadas diciendo que yo era el promotor de los perfilamientos y el beneficiario de esa información como pusieron al hacker a decir que yo era el que promovía que hackearan en la Habana y que era el beneficiario de esa información como le parece y en eso está Deyanira la mujer de Monsalve y en eso está ese coronel Prado y en eso está el gobierno Santos y en eso está el fiscal Eduardo Montealegre entonces el doctor Eduardo Montealegre dice Uribe es un criminal de guerra Uribe ha venido abusando del estado colombiano en los últimos 20 años señor no soy yo el que lo ha acusado que lo acusa a usted es el hacker el que lo acusa a usted es el doctor López Goyenech hoy 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 está en una procuraduría y lo absolvieron y él acusó a él lo acusaron de que estaba torciendo procesos para favorecerme y lo absolvieron y él lo que ha dicho es que a él lo presionaban para que acusara a Álvaro Uribe doctor Eduardo Montealegre a usted lo acusa la fiscal Ilda Niño a quien yo no conozco ¿qué pasa con la fiscal Ilda Niño? es lo mismo Marta yo no sabía de ella yo no fui a buscarla pedí que se corroborara lo siguiente yo apreso al doctor Hernando Torres Barrera el doctor Torres Barrera un hombre íntegro de Boyacá me buscó y me dijo yo lo apreso a usted presidente mi familia es amiga en Boyacá de la familia de una fiscal que está detenida y esa fiscal dice que Montialegre y Perdomo y en la fiscalía la presionaron para hacer un montaje contra usted y contra su hermano ¿qué hicimos nosotros? corroboramos eso ella se lo ha dicho a los medios de comunicación se lo dijo a la corte le ha hablado también a la fiscalía pero el magistrado Reyes todo lo que decía era que yo hacía esas cosas para engañar a la justicia que era un fraude procesal y un soborno de testigos entonces el doctor Eduardo Montalegre debería pensar ¿por qué el doctor López Boyanechi hoy ha suelto dice eso? ¿por qué la fiscalía niño dice eso? ¿por qué el señor Sepúlveda conocido como el hanker le ha dado esta declaración a una corporación totalmente ajena a mi defensa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!